A ver, comadres y comadros, creo que yo voy a inventar esa palabra y no me importa. Ven conmigo a ver qué es una bodega de liquidación y venta al por mayor. Vamos a subir las gradas, rapidito. Bienvenido a Via Training, chicos. Este es aquí una bodega de liquidación y como podemos ver, estos son palets, no son pacas. Son palets de mercancía. Todo esto lo que ves, amigos, es mercancía. ¿De qué clase de mercancía te tenemos disponible? Bueno, vamos a bajar otra vez. Y volvemos a bajar. Vale, por ejemplo, si estás buscando mercancía chiquita que te estás decidiendo si vender o no vender, tenemos estas cajitas disponibles y esto se vende al por mayor, no por pieza, sino que en cajas. Ahora, si eres una persona que ya tiene un puesto en el suami o no sé, tiene una yarsel, pues esto te convendría porque ves que es mercancía un poquito ya más grande, más cantidad y hay mucha más mercancía. Ahora si me dices, Emma, yo soy de esos que ya tengo una bodega y tengo como 10 tiendas y que no sé qué, espérate, te voy a mostrar.